Hola jóvenes, buen día. Este video lo estoy haciendo para que sepan cómo deben prepararse para un día antes de nuestro proyecto final. Después de que ustedes compran un super icon, como ven aquí, o su té de bolsitas, pues lo haces té y cuando esté frío lo metes a un recipiente que quede más o menos a la mitad de este envase pequeño que yo tengo, como ven aquí. Este ya lo refrigeré desde hace un día porque hoy lo voy a usar para hacer un ejemplo. Necesitamos nuestras acuarelas, pinceles, todos los pinceles pequeños que tengas. Los grandes no nos van a servir mucho, solo los pequeños, ya sea que tengas de cerdas estas suaves o como me imagino que el colegio te dio, como estos de cerdas duras pero que sean pequeños. También vamos a necesitar hoja 120 gramos y que puedas imprimir en tu hoja 120 gramos este diseño. O sea, yo ya lo tengo listo aquí, esto es lo que vamos a hacer todos y para que no lo dibujes lo tienes que imprimir en toda tu hoja como ves aquí. Vamos a necesitar una paleta como esta pero limpia. Yo ya tengo una limpia pero está secando ahorita en este momento. En donde vamos a hacer varios tonos del pericón, una regla y para que sepan que es lo que vamos a hacer pues vamos a hacer esto, con el té de pericón pero más o menos como se trabaja la acuarela. Y pues el resto de instrucciones se los daré el día de clase. Saludos. Saludos.